Las relaciones de pareja entre un adulto y un menor de edad en alguna época fueron normales y correctas. Sin embargo, actualmente hay un fuerte debate con respecto a esta situación que ha sido tendencia en los últimos días. Vamos a ver lo siguiente. Lo que para algunas parejas fue compartir su historia de amor. Para otros, se trató de casos de grooming. Este término es muy popular en redes sociales. En su evolución digital, online grooming es un tipo de ciberacoso a menores de edad, por lo que grooming se refiere a la manipulación de un menor para iniciar una relación. Solo nos queda una interrogante. ¿Es algo que se aceptaría en nuestra familia o sociedad actualmente? ¿Qué tal? Y es que sí, ¿cómo abordar este tema en casa con las nuevas generaciones? El grooming, ¿cómo hacerlo? No, es que a ver, no es una cuestión de percepciones, de acuerdo a mi punto de vista. No es una cuestión de percepciones, es una cuestión de que es un delito. Es decir, el fenómeno de que haya alguien queriendo ligarte, siendo una menor de edad o un menor de edad, eso sucede en las redes. No es algo nuevo, es algo que lleva pasando toda la vida y si antes se veía como normal por algo, se estableció en la ley que es un delito tener sexo o una relación más allá de amistad con un menor de edad. Fin. O sea, nos gusta o no, esa es la ley. Así es. Y por ejemplo, en el caso de Sintec, que cuentan que se conocieron cuando ella tenía 15, no quiere decir que tuvieron una relación desde que ella tenía 15 años. Exacto. Entonces, lo que podemos decir aquí es, sí puede ser que te atraiga un menor. Obviamente, si te atrae uno de dos años, pues sí estás un poco enfermo, ¿no? Claro. De doce también. Pero sí, o sea, de verdad, yo creo que hay límites en el que tú, como adulto, aunque ese menor o esa menor te coqueteen, aunque te suplique. Entonces, si tienes que pensar, tienes que decir no, es un delito. Fin. Y a lo mejor en unos años, hablamos. Todo bien. ¿Me entiendes? Pero sí es como muy delicado porque tiene el adulto, el que es el adulto, tiene que poner un alto. La responsabilidad, perdónenme. ¿Y qué pasa cuando usan la frase, es que es muy madura para su edad? No me importa. Porque la mayoría de estos casos han dicho esa frase para justificarla. Entonces, cometerían conmigo un delito porque yo soy muy inmadura para mi edad. Exacto. Nadie de aquí cuenta. Lo que sí es cierto es que no dejo de pensar en yo como mamá, que mi hija Maite, no sé, de doce, trece años, me diga, ¿sabes qué? Voy a salir con un amigo, aunque sea un amigo, no estén en nada, que tiene treinta y dos. Yo como madre no me puedo quedar tranquila. Por algo dejó de estar en la norma, como bien decías. O sea, es que no tienen otras ganas de realizar otras cosas, otras actividades, otro cerebro. O sea, no me puedo quedar tranquila. No. Y es un delito. Sí, 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 no, absolutamente. Tal cual lo decían en el cachito de podcast que veíamos ahorita, ¿no? Esta pareja que decía, teníamos gustos completamente distintos. Yo estaba pensando en mis muñecas y ella tenía una vida godín. Ahí conectar esos caminos, qué difícil. Aunque también mencionaban que sucedía desde antes. O sea, Céline Dion tenía doce años cuando conoció a su esposo, que tenía treinta y ocho. O nos vamos hasta los abuelos. Mi abuela tenía catorce años cuando conocía a mi abuelo y él tenía dieciocho. No es tanta la diferencia, pero era menor de edad. No, y cuando se quiere conversar de ese tema como de los abuelos, se dice como, no, güey, antes era más chiquita y el más maduro y las relaciones duraban toda la vida. Sí, porque no era normal tampoco separarse, porque aguantaban un montón de cosas. Algo que tenemos que discutir hoy en día es que eso de los quince años tiene un trasfondo de que ya es una señorita. ¿Qué quería decir eso? Entonces, quince años ya te podrías casar. Antes. Ahorita hagan su fiesta si quieren, si eso las hace felices, pero no es que ahora ya estás en edad de merecer, como dicen. Esa es estupidez. Es horrible. Esa frase es espantosa. Ya está en edad de merecer, es espantosa. Y sí, o sea, sí es probable que las normas cambien conforme pasan. Por ejemplo, ahora la edad donde muchos niños y niñas empiezan a tener una vida sexual es un promedio de 12 años en México. Y eso me parece, a mí, la tía Mariana, me parece un escándalo. A lo mejor eso cambia con el tiempo. En este momento, no. Y el asunto de normalizarlo me parece el peor error. Y tú lo ves, o sea, claramente, lo pones un ejemplo de en tu casa pasaría esto. No. Es que no hay ninguna opción. Ni con la mía de 16. No. Y sabes que yo me acuerdo, una vez tuve, pues, como un date con alguien, yo tenía 18 y él tenía 32. Yo ya era mayor de edad. Sí. Pero de todas formas me acuerdo haberle contado a mi papá porque dije, igual me suena extraño, voy a verbalizarlo y que sepan que todo bien. Pero igual mi papá me dijo, mira, si para ti está bien, va, pero él tiene otras prioridades que a mí. Él quiere otras cosas que tuvo. Entonces, dale, pero andaba al café, a la esquina y todo bien. Entonces, imagínate, 18, 32, y yo ya era mayor. ¿Y no te aburriste? No me aburrí. No, no, para nada. Porque yo era bastante más madura para mi edad. Ya, pero ahora tuviste una regresión. Sí, está bien. Porque se juntó con nosotras. Claro. Me encanta. Bueno, seguiremos sumándonos a la conversación de temas relevantes. Si tienen alguna opinión, ya sé que hoy estamos de martes de chismes, pero si tienen alguna opinión con respecto a esto, están bienvenidos sus comentarios en nuestras redes.